La labor que yo realizo hace posible que las operaciones del Ejército se cumplan exitosamente. Gracias a mi trabajo, los pilotos del Ejército Nacional pueden estar tranquilos que pueden cumplir la misión institucional. Mi labor principal es garantizar el mantenimiento y la aeronavegabilidad de las aeronaves que tengo en mi compañía. Desde pequeña he sentido el gusto por la aviación. Siempre me ha interesado saber de qué manera y cómo funciona una aeronave. Es por esto que he elegido esta carrera. Me he inclinado por la aviación. Este grupo de mujeres tiene una importancia grandísima dentro del Ejército Nacional porque ellas son las encargadas de cumplir las misiones o las tareas de mantenimiento de aviación en las diferentes aeronaves que tiene la aviación del Ejército. Dentro de sus cargos ellas tenemos especialistas de mantenimiento, técnicas de mantenimiento de aviación, tripulantes de vuelo. Nos apoyan en toda la consecución de las fases de mantenimiento programadas y no programadas que nos ayudan a concluir el programa anual de mantenimiento de las aeronaves a la fija de la aviación del Ejército. Lo que más me apasiona es que puedo ejercer mi carrera. Yo soy oficial de arma de la escuela militar, de las primeras mujeres que tienen mando de tropa y pues acá me desempeño como comandante de una compañía. Me siento muy realizada, bastante satisfecha porque es lo que algún día soñé. Yo soñaba cuando llegué acá, era técnico de línea y ya ser especialista es como un plus que nos dan a algunos para poder ejercer esa parte especialista. El trabajo de nosotras las mujeres, las primeras mujeres, es muy importante ya que gracias a nosotras pudimos demostrar que somos capaces de lograr lo que queramos y gracias a ello se le abrió campo a muchas más mujeres que quisieron ingresar a las fuerzas militares. He sentido una gran pasión y una gran vocación por las fuerzas militares. Es por esto que decidí integrar estas dos pasiones que he tenido, la ingeniería aeronáutica con la vocación militar. El día de hoy hago parte del Ejército Nacional. Como subteniente me desempeño en la oficina como oficial control calidad, en la cual nos encargamos de velar por la seguridad de nuestras aeronaves. Actualmente el batallón cuenta con 129 técnicos, de los cuales son 7 mujeres, entre oficiales y suboficiales. Las mujeres se pueden desempeñar en cualquier especialidad de la aviación. Ellas llegan de las escuelas de formación de oficiales y suboficiales, pasan un proceso de selección en la Escuela de Aviación del Ejército. De ahí son seleccionadas a las diferentes especialidades y ya pues empiezan un proceso de formación en la aviación del Ejército, ya sea en el batallón de entrenamiento y reentrenamiento de aviación en el VETRA en Tolimaida, en la Escuela de Aviación o de pronto en una entidad educativa en el exterior. El diferencial es la dedicación con que cada una realiza su trabajo de manera profesional. Me siento muy orgullosa de pertenecer a este batallón y dar un granito de arena para que las aeronaves del Ejército Nacional salgan a vuelo y estén aeronavegables. Gracias a mi trabajo, gracias a mi labor, contribuyo a que el Ejército de Colombia cumpla muchas más misiones. Logremos llegar más allá de lo que podemos en tierra y asimismo apoyar a cada uno de los colombianos y asimismo a cada uno de los soldados que prestan el servicio a nuestro Ejército. Para mí es de gran orgullo ser parte de este grupo de mujeres, en cual pues aportamos todos nuestros conocimientos a la aviación y de igual manera servimos de inspiración para que las demás mujeres cumplan sus sueños, que esto es un gran reto, pero que se puede cumplir. A todas las mujeres que me están viendo, yo les diría que no hay límites, no hay límites para los sueños, todos los sueños se cumplen. Una mujer que quiera entrar al Ejército solamente tiene que proponérselo. Todos los sueños se cumplen, todo lo que cada persona se proponga, si se pone una meta lo puede lograr sin ningún problema. No hay que detenerse por un no puedo, por un ¿qué dirán? Siempre tener la meta fija. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.